Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. En este capítulo les voy a mostrar y les voy a explicar todo lo referente al tema de plantillas o temas de WordPress. Para ello vamos a ir al escritorio de WordPress, el de administración, y vamos a ir aquí donde dice apariencia, temas. Hay que tener en cuenta como las reglas de oro en este tema de plantillas, y es de que una plantilla en teoría debería editar todo el aspecto visual, pero jamás de contenido. ¿Listo? Ese es como el aspecto número uno, la regla de oro. Sin embargo, hay excepciones, hay plantillas que nos crean contenido, nos crean contenido y hasta pueden llegar a eliminar el contenido que ya hay. Así que mucho cuidado con esto, ¿listo? Bien, vamos a enfocarnos en dos grandes temas, las plantillas gratuitas y las plantillas premium. Las plantillas premium vamos a dejarlas para después porque las gratis son las que nos da WordPress automáticamente, obviamente de manera gratuita. Cuando entramos aquí en esta pantalla que tenemos en este momento, podemos dar clic aquí donde dice añadir nuevo, o en la parte derecha donde dice añadir un nuevo tema. Usted puede instalar los temas que quiera y puede, si desea, irlo rotando, que pues tampoco es recomendable, ¿no? Cabe destacar. Lo ideal es que sus clientes o sus usuarios se acostumbren a un diseño, normalmente puede ser un diseño anual o uno cada cinco años, tres años, depende también del avance de la tecnología, ¿no? Se inventan nuevos plugins o nuevos, digamos que diseños como tal, ¿sí? Nuevas tendencias. Bien, todos los temas que usted está viendo aquí son absolutamente gratuitos, todos los que va a haber. Yo puedo ir, digamos, a populares, por ejemplo, y ver 3,350 temas populares, o puedo ir a recientes y ver 6,000 y algo, 6,154. Obviamente usted puede estar viendo esto en Wordpress y puede ser diferente el número. A lo que voy con todo esto, muchachos, es de que dentro de la categoría de gratuitos, tenemos, digamos, dos secciones. Una plantilla completamente básica, que básicamente es la estructura como tal. Por ejemplo, miremos esta plantilla que está acá, ¿sí? Miren, digamos, todos los cuadritos que tiene, miren todos, ¿sí? Se ve como bonita. Al darle vista previa, el fabricante o el creador, que son ellos, el creador, simplemente nos va a dar el esqueleto de la plantilla. O sea, no nos va a dar toda la plantilla como usted la está viendo acá en este momento, sino el esqueleto de la misma. ¿Cómo hacía el esqueleto? Obviamente yo le llamo así, ¿no? Yo le estoy para poderle explicar y que usted me entienda. El esqueleto me refiero como a la estructura como tal de la plantilla. Lo ideal es que usted empiece a agregarle contenido. Por ejemplo, le cree un slider, le cree por acá arribita un, no sé, un banner, como lo tiene por acá, o agrega un contenido, digamos, de contacto en la parte superior, que es el encabezado. Usted puede agregar lo que quiera. Por ejemplo, si usted ve aquí, por ejemplo, ni siquiera tiene el botón de buscar, como lo tiene aquí en la parte derecha. Un botón de buscar aquí, ¿sí? Hasta el menú está incompleto. Simplemente la estructura. Usted puede hacer una página como el de la izquierda, pero no se la van a dar gratis. Sí, esa es como la filosofía como tal de algo gratuito. Es como la pruebita. Pruébelo nomás y si quiere más, si quiere la completa, pues pague. ¿Listo? Normalmente así funcionan todas las plantillas gratuitas, pero tenemos excepciones. Por ejemplo, miremos aquí en filtrar por característica y coloquemos aquí, digamos, educación. Démosle aplicar filtro. Y aquí tenemos una plantilla muy bonita llamada Blue Street o incluso Wall Street Like, ¿sí? Que al darle, por ejemplo, la vista previa, este fabricante o este creador muy humildemente nos regala toda esta página, vea. Bien hechecita, bien trabajadita, bien bonita. Miremosla por aquí, vea, bien trabajadita y nos la regala así, vea, toda. Usted dirá, uy, esto parece premium, pero es completamente gratis. Y sí, parece premium realmente. Ahorita les explico cuál es la diferencia primordial entre la premium. Bien, entonces tenemos una plantilla gratuita que es solo la estructura y tenemos una gratis, por ejemplo, que puede llegar a tener mucho más contenido y pues nos conviene más así, ¿no? Que venga con más contenido como tal. ¿Listo? A modo de ejemplo vamos a instalar esta plantilla. Podemos darle aquí donde estábamos anteriormente, instalar, o desde abriendo la vista previa, dándole en instalar. Cualquiera es lo mismo. Vamos a darle por aquí, por ejemplo, instalar. Vamos a esperar a que termine, en este caso, esta plantilla. Y esta que está acá arribita son básicamente la misma. Para este caso, me instala las dos. ¿Listo? Esto se llama una plantilla hija. ¿Sí? Listo. En este momento ya está instalada, pero no está activa. Mucho cuidado. Vamos a devolvernos a la sesión de temas para saber exactamente qué fue lo que hizo. Démosle en temas y aquí está, vea. Una y dos. Aquí están las dos que me instaló, que básicamente son la misma. Solo cambió como tal el color. Y eso. Aquí no se ve el color, la diferencia. Pero bueno, vamos a colocar esta primerita y vamos a darle vista previa. Mucho cuidado. Esta vista previa es diferente a la de ahorita, porque ya está instalada la plantilla. Y la vista previa me la va a hacer sobre nuestra página actual, que es esta en este momento. ¿Listo? Vamos a ir aquí y démosle vista previa. Esto lo vimos en el capítulo anterior, que es personalizar plantillas. Si usted viene con el orden del curso, que obviamente se lo recomiendo, vemos que en la parte izquierda vemos todas estas secciones, vea. Todas estas secciones ya vemos muchas más, que en la página que viene por defecto en nuestro WordPress. Ahora, en la parte derecha usted se preguntará, bueno, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué se veía así tan feo? Si ahorita la vista previa se miraba bonito. En este caso, tenemos una configuración que hicimos en el curso, que era que me mostrara una página, en mi caso llamada página de ejemplo, en la página de inicio. O sea, cuando usted iniciaba acá, realmente me mostraba esto, vea. Página de ejemplo. Por eso se me veía así rarito. Simplemente voy a devolver esa configuración. Simplemente voy a ir por aquí donde dice, ajustes de portada. Aquí está, ajustes de portada. Y aquí tenemos esto, vea. Que la página de inicio sea la página de ejemplo, que es la que está intentando mostrarme actualmente. Así que simplemente devolvamos la configuración a la configuración inicial, colocando tus últimas entradas. Y véala aquí. ¿Se ven? Una página perfecta, vea. Como me estaba mostrando la vista previa, así mismo quedó. Como lo vimos en el capítulo pasado, todas las configuraciones aquí se pueden modificar. Aquí, por ejemplo, ajustes de cabecera, tenemos el favicón del sitio, que en este momento, no, ya lo tiene. Aquí no hay problema. Por ejemplo, aquí, configuración de imagen de banner, que es este carrito. ¿Sí lo ven? Y con el texto, por ejemplo, podemos colocarle cursos gratis. Y aquí, sin registros, ni matrículas. Míralo aquí. ¿Sí ve cómo estamos modificando? En el momento que yo le dé activar y publicar, estos cambios se me guardan y quedará público para todo, todo el usuario, toda persona que esté mirando mi página web. Por ejemplo, vamos a actualizar, dándole clic aquí, y debería cargar la nueva página web. Aquí está, vea. ¿Sí? En este caso, esta imagen se muestra acá, hasta acá. Usted debería cambiarla, pues, para ajustar, por ejemplo. Ahora, usted dirá, bueno, 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 no me gustó, creo que me tiré esto, me lo tiré, no me gustó para nada. Simplemente vamos a deshacer. Simplemente vamos a cerrar esto y vamos a activar de nuevo la plantilla que teníamos anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a activarla, pero recordemos que nosotros hicimos una modificación muy, muy importante. Vamos a actualizar. Vea. El contenido sigue siendo el mismo, pero ya no se ve como antes. Y es porque ahora me está mostrando el blog de inicio. ¿Sí? Simplemente vamos a ir aquí donde dice ajustes, lectura, y son las opciones que mostraba la plantilla anterior. Aquí está, vea. ¿Sí? Que tu portada muestra tus últimas entradas. Tus últimas entradas. Démosle clic donde dice una página estática y coloquemos de nuevo que la portada sea una página de ejemplo y la página de entrada sea el blog. Guardar cambios. Y en este momento deberíamos tener la página exactamente igual como la teníamos desde un inicio. Como si nada hubiera pasado. Cabe destacar, ya la plantilla está instalada en este momento y cuenta con la configuración que le hicimos al final, que es esta medita. ¿Listo? Bien, esto como tal son plantillas gratuitas. Si ven que, pues realmente es muy simple, es muy fácil trabajarlas, no requiere como tal conocimientos extremos de nada, nada, muchachos. Si no les gusta algo, retrocedan a la página que tenía anteriormente y listo. Todo quedó como nuevo. Normalmente estos cambios se hacen de noche, tipo madrugada más o menos, una o dos de la mañana, ¿sí? Donde las personas que pues lleguen a nuestra página web sean la menor cantidad posible para pues no molestar. ¿Listo? Bien, ahora empecemos, digamos, rápidamente abarquemos el tema, digamos, de plantillas premium. En este momento no podemos trabajar aquí una plantilla premium. Todo lo que me muestra WordPress es gratis, afortunadamente. Ahora, por ejemplo, una página, por ejemplo, Template Monster que maneja plantillas, que yo recomiendo bastante. Realmente mi sitio web está con una plantilla de Template Monster. Es buscar aquí, por ejemplo, en WordPress temas, pero todos los que veamos aquí son premium. En este momento, vea, todos estos tienen un precio, 75 dólares, por ejemplo. ¿Sí? Ellos también tienen plantillas gratuitas. Yo esos enlaces se los voy a dejar en la descripción del video. Por ejemplo, si yo elijo esta plantilla, yo le voy a dar, por ejemplo, el demo, que es algo parecido a lo que hacíamos aquí de vista previa. Ellos me van a mostrar esta página web, vea, ¿cierto? Esta página web es premium. Si yo decido comprarla, que vale 75 dólares, si yo decido comprarla, cuando yo la instale, me va a parecer exactamente igual con todo el contenido. Si yo lo doy en Fashion, si yo lo doy por aquí en Glowther, bueno, como se lea, en todo esto me va a parecer exactamente igual con el mismo contenido. O sea, me va a agregar contenido a mi página web. Ojo con esto. Si usted la quiere que sea exactamente igual, pues la plantilla tiene que agregar contenido. Ese contenido se puede reemplazar o se puede juntar, por decirlo así, se puede agregar junto con su contenido actual. ¿Listo? Pero aquí, pues, hay un problema ya como de riesgo. Lo mejor es crear un backup o una copia de seguridad antes de realizar la instalación de una plantilla premium como esta. ¿Por qué viene así? Pues porque se está pagando por una plantilla y usted quiere que lo que usted compre se vea exactamente igual a su página web, ¿no? Y en su página web usted ya empieza a modificar, digamos, Home Camelo por Inicio y Fashion Camelo por Cursos, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, esto sería una plantilla premium. La instalación es muy fácil, eso depende del fabricante. Normalmente, aquí donde dice Añadir Nuevo y le damos Subir Tema, ¿sí? Y podemos seleccionar el archivo. Pero si queremos que quede exactamente igual, creo que se usa un plugin llamado Cherry en algunos fabricantes, por ejemplo, Template Monster nos dice exactamente con un tutorial cómo instalarlo y también yo tengo un tutorial de cómo instalar plantillas premium, el cual, vuelvo y repito, pueden verlo en la descripción del video. Para resumir, muchachos, como vemos, tener una plantilla bonita en nuestro sitio no requiere necesariamente pagar, ¿sí? Lo que pasa es que, pues, se le recomienda si su página web o su empresa es seria o usted quiere que sea seria, seria me refiero que tenga rápidamente visitas y que, pues, rápidamente, sea respetable en el mercado, ¿no? Yo les recomiendo, pues, hacer la compra de una plantilla porque ellos vienen potenciadas también para que los CEO, o sea, todos los buscadores sean optimizados, se encuentren más rápidamente en los buscadores y, aparte de eso, cuentan con soporte técnico, ¿listo? En ese sentido, es como tal, lo único que yo veo como adicional. Del resto, muchachos, coja una plantilla gratis y háganle a trabajar. ¿Listo, muchachos? Vemos que con eso, pues, básicamente será todo el tema de plantillas y, bueno, muchachos, espero, pues, de que haya resuelto sus dudas. Muchachos, les habló Dustin Hurtado, el conocimiento es para todos. Espero que tengan un excelente día. Hasta luego.